¡Ale! ¡Ale! Ella defila cual si una moneda El poco lúcido no está consigo Y es que parece que ella no recuerda Que esa mujer es la del otro amigo Es la del otro amigo Corren las horas el vidrio refleja El iris pálido de su vestido Dos copas llenas como en la novela Y el ha olvidado lo que le ha servido Ella descuide el lazo en su cadera El no controla su pulso y respiró Y es que parece que ella no recuerda Que esa mujer es la del otro amigo Es la del otro amigo Bárbaro, sí Me gusta ver, me gusta ver Cómo se ablanda contigo Así que avanza y no quiero Vamos a ver ¿Cómo? Ya me voy a perder otro amigo Ella por mí, ya no sé Por despecho, por castigo Después de una partida veloz Te llamas sobre las dos Pero que buen amigo Me gusta ver, me gusta ver Óyeme Cómo se ablanda contigo Escuchame Así que avanza y no quiero Vamos a ver Vamos a ver La mujer es la del otro amigo Mira Y el que es bueno y te quiere Que más si ahora tú quieres Que siga de largo Usted hoy durmió en su colchón Y yo tranquilo aquí mirando Me gusta ver Sí Me gusta ver Me encanta Cómo se ablanda contigo Oye Así que avanza y no quiero Vamos a ver Vamos a ver La mujer es la del otro amigo Traicionando a aquel amigo Pueda tu conciencia excluya Que hay un gran dios en el cielo Y otro buen mago la tuya Cuídate 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 del convento ¡Ajá! Amigo de qué? Amigo es mi padre Amigo de qué? Amigo de qué? Amigo de qué? Santiago, mira Así decide el día poco a poco Dómate, olvídate, aquí la que es la mujer del otro Si te golpeó el amor como amigo traidor mal a la hierba que arrojo Pobre a misa volcada, tengo mala cuenta si la toco Yo soy amigo porque no padecí ni probé del vino de un antojo Entonces cuando me ves, saluda como él, no cambia de un color palo Eso está feo, eso está feo, eso está feo, eso está feo, bala ¡Candela! Buena vista, después de luz ¡Baila! Eso está feo, eso está feo, bala Eso está feo, eso está feo, bala By my friend, solo te digo pero by my friend No, 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 no se justifica Aunque no estás haciendo muy bien Eso está feo, eso está feo, my friend Hola, by my friend, solo te digo pero by my friend Eso está feo, eso está feo, bala Ay, pero ponte, pero ponte a tu mujer y déjala mía también Eso está feo, bala ¡Baila! Eso está feo, eso está feo Eso está feo, eso está feo En ese tabio, eso está feo Es ese tabio, eso está feo Copia de la materia Yo soy la materia Copia de la materia